¡Visor activado! Inicio del informe ¡Llegando a Jara! Información del sujeto, Kadir Suleiman Político local contratado para mantener el orden tras el estallido del virus Su hermano Hassan moría en un incidente relacionado con la enfermedad antes de que pudiésemos evacuarlo Suleiman culpó al Sai de la muerte de Hassan Robó un expediente confidencial que utilizó para negociar con el Sai Dejó instrucciones de que se publicase si le sucedía algo Información del sujeto El expediente robado detalla el proceso sintetizador incompleto de una cura para el virus Si se implementa en su estado actual, la sustancia resultante podría ser extremadamente tóxica Además, el expediente contiene una descripción detallada de la estructura del virión Su uso provocaría innumerables pérdidas humanas Hay que recuperarlo Más información Estado actual Suleiman envió el expediente a alguien que desconocemos Con instrucciones de publicarlo Si así se le ordena Estamos interfiriendo con las comunicaciones en la ciudad Para impedir que se publique el archivo Las interferencias no afectan a tu radio del Sai Es tu comodín No la pierdas Desde entonces Suleiman ha desaparecido y ha cambiado de nombre Creemos que es el líder de una de las dos principales facciones que operan Repetimos Tienes que encontrar a Suleiman y localizar el expediente para salvar a la humanidad De una catástrofe sin precedentes Ya te dije que no era un paracaídas de suministros Rompenle las piernas Y llevádselo al raíz ¡Atrás! ¡Todos atrás! ¡Calla! El ruido los atrae ¡Atrás! 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 ¡Vamos! ¡Tenemos que irnos! ¡Hay que sacarlo de la calle! ¡Atrás! ¡Calla! ¡Atrás! 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 Torre, aquí Jade. Preparad la enfermería. Hay uno con una herida en la cabeza y un mordisco en el brazo. ¿Mierda? ¿Amir está herido? No. Amir ha muerto. Pero lleva a alguien que quizás sobreviva. ¿De los nuestros? Ya veremos. ¿De los nuestros? ¿De los nuestros? ¡Pellizcale tú! Tienes miedo. No tengo miedo. Pues pellizcale. ¡Ha parpadeado! ¿Qué? ¡Ha vuelto a parpadear! ¿Y si es un zombie? ¡Zombie! ¡Corre! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Lo ves? Bueno, basta de bromas. Ve a la habitación 190. El jefe te pondrá. ¿Qué quieres decir con 31? Pregúntaselo al jefe. 31 es tu número. ¿Perdona? Tu número. Eres el infectado número 31. Yo soy la 18. Aquí se cuenta todo. Una dosis menos de Anticina. Un infectado nuevo. Un corredor menos. No podemos permitirnos perder a más gente. Solo así. Amir ha muerto por culpa de este. Tranquilo. ¿Tranquilo? Y una mierda. Se quedará la Anticina de Amir. Oye, ¿dónde está la habitación 190? Arriba. Están acabando con nosotros. Uno por uno. ¿Y tú eres? Greina. 31. Ah, ya. ¿Qué tal la cabeza? ¿La cabeza? Ya. Escucha. Hasta que no lo diga el jefe, no estás en la lista. Habla con él lo antes posible y pongámonos manos a la obra. Ahora, si me disculpas. ¿Cómo te encuentras? Estoy buscando al jefe. ¿Está aquí? Ah, ¿eres 31? Pasa. Kali, ¿a qué coño esperas? Joder, Alfie, estoy en ello, ¿vale? Oye, no puedo hacer una mierda hasta que no consiga más bombillas de abajo. No puedo hacer nada. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Gracias. Creo que estoy en... una especie de refugio. Lo llamamos La Torre. Brecken y sus corredores lo pillaron hace un par de meses y estamos aquí desde entonces. Cogemos suministros, buscamos comida y rescatamos a gente. Ya, quería darle las gracias a esa chica. Bien, porque si no fuera por ella, ya estarías mordisqueando a alguien. Por cierto, tu anticina quedó hecha polvo. Tu radio fue lo único que Jade logró salvar. ¿Me la puedes devolver, por favor? Me parece que yo la necesito más que tú. Tío, de verdad, te aseguro que no. Bueno, llévatela. ¿Sabes por qué los corredores ponen su vida en peligro? Por gente como tú. ¿Te quedas con la anticina de otra persona y no quieres compartir tus cosas con nosotros? No tengo tiempo para tus gilipolleces. He perdido el contacto con uno de los nuestros por la mierda de radios que tenemos. Hazme un favor. No quiero volver a verte ni a ti ni a tu querida radio, así que vete a otro sitio a hacer algo útil. En la torre no queremos ni capullos ni vagos. Eh, oye, no es justo. No soy vago. Es que... Oye, jefe... Calla. El tipo del que te he hablado está en el piso 13, pero es como si estuviera encerrado en una mina. Vuelve más tarde. Yo no soy el jefe. Soy muy joven, ¿no? Soy Rahim. Bracken es quien manda aquí. No soy vago. ¿A dónde crees que vas? Al piso 13. A buscar unas cosas para Rahim. ¿Al 13? Mierda. Te toca hacer el trabajo sucio. Pero aquí todos tenemos que arrimar el hombro, ¿verdad? ¿Verdad? Dios, ¿cuánta gente ha muerto aquí? Habla Creina. Hace 70 horas que esperamos el informe. ¿Qué ha ocurrido? Perdí la radio. No te preocupes. No me han descubierto. Aún no he establecido contacto con la torre ni he confirmado la identidad. Me estoy integrando. Recibido. No tenemos mucho tiempo, Crane. No lo olvides. Una cosa más. Me han mordido. No tengo síntomas, pero me dicen que estoy infectado. Pues espero que hayas conseguido algo de antiguidad. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué coño? ¡Socorro! 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 ¡Auxilio! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, ya pasó. Voy a pedir ayuda. Rahim, aquí Crane. Estoy en el piso 13. Oye, tu amigo está muy jodido. Se ha encontrado con un zombie. Oh, mierda. 31. ¿Has ido a por Mark? ¿Estáis a salvo ahí? De momento sí. Vale, no os mováis. Voy a enviar a Lena. No te muevas. Lena estará aquí enseguida. Gasas. Tienes que encontrar gasas. Y alcohol. Combínalo. Detendrá la hemorragia. ¡Date prisa! Tú cálmate, ¿vale? Ahora vuelvo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.